Siempre estoy luchando por el siguiente minuto, le digo a mi mujer. Entonces ella empieza a decirme lo equivocado que estoy. Las esposas tienen por costumbre no creer lo que sus maridos les dicen. El minuto es algo muy sagrado. He luchado por cada uno desde la infancia. Sigo luchando por cada uno. No he estado nunca aburrido ni sin saber qué hacer a continuación. Incluso cuando no hago nada, saco partido el tiempo. No alcanzo a entender por qué la gente tiene que ir a parques de atracciones o películas, o sentarse delante de la tele, o hacer crucigramas, o ir de picnic, o visitar a los parientes, o viajar, o hacer la mayoría de las cosas que hacen, mutilan minutos, horas, días, vidas. No tienen ni idea de lo preciso que es un minuto. Lucho por entender la esencia de mi tiempo. Eso no significa que no pueda relajarme y tomarme una hora libre, pero debe ser cuando yo quiera. Luchar por cada minuto es luchar por lo que es posible en tu interior. De manera que tu vida y tu muerte no sea como la suya. No seas como ellos y sobrevivirás minuto a minuto.